Si bailas cachete con cachete Si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntas todos nos seguimos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido, bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos